muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vamos a ver cómo podemos recortar un vídeo en final cut intro y comenzamos una vez que ya estamos en final cut vamos a ver las diferentes opciones que tenemos para recortar un vídeo la primera de ellas es ya directamente desde el panel de la biblioteca aquí tenemos el vídeo que vamos a utilizar si lo seleccionamos veis que se nos enmarca en este marco amarillo si nos ponemos aquí al principio ya podremos recortar la entrada y si nos ponemos al final podremos recortar la salida no es el recorte más perfecto pero si nos puede ser de gran ayuda para hacer un recorte inicial si ahora nos lo llevamos a la línea de tiempo podremos ya ajustar ese recorte inicial y el final aquí si nos ponemos al principio veis que ya podemos aquí recortar tanto el inicio como el final si nos ponemos aquí al final veis ahí lo tenemos si bien ahora queremos hacer cortes dentro de este vídeo tendremos que utilizar la herramienta de cortar la misma la podemos encontrar dentro de los ítems de herramientas si nos vamos aquí y aquí tenemos a la herramienta cortar a la misma también podréis llegar si pulsáis la tecla b de vuestro teclado mucho más rápido ahí nos vamos a cortar ya tenemos activada la herramienta ahora nos desplazamos sobre el vídeo y vamos a hacer diferentes cortes por ejemplo aquí aquí y aquí ahora si queremos eliminar alguno de estos espacios que tenemos por ejemplo este mismo vamos a pulsar la tecla suprimir de nuestro teclado si pulsamos la tecla suprimir se borrará este clic si bien nos quedará el espacio el espacio que ocupaba si por el contrario en vez de pulsar la tecla suprimir pulsáis la tecla de borrar veis que ya se borra el clip y también el espacio que ocupaba vale es decir se modifica la duración del vídeo eso ya dependiendo de lo que queráis hacer puede ser interesante una opción u otra ahora vamos a ver otra opción que la tenemos aquí también en los ítems de herramientas que es la opción de acortar si la seleccionáis que también podré llegar a la misma pulsando la letra t de vuestro teclado y nos ponemos sobre un corte por ejemplo este mismo lo que haremos será es que nos estamos desplazando estamos desplazando el corte sin afectar a la duración del vídeo ya que lo que recortaríamos del clip que tenemos a nuestra izquierda lo estamos aumentando al clip de nuestra derecha como veis veis es muy puede ser llegar a ser muy útil esta herramienta y ya para finalizar si queréis ajustar con mucha más precisión en los cortes si hacéis clic pues en una intersección como por ejemplo tenemos esta cría hacemos doble clic aquí 12 se nos abre por decirlo de algún modo un panel mucho más profesional para poder realizar los cortes por ejemplo aquí tenemos el clip 1 que lo vamos a llevar y aquí tenemos el clip 2 si por ejemplo podemos ahí recortar el clip 1 estamos recortando el final del clip 1 y abajo si no vamos abajo estaremos pues reduciendo el inicio del clip 2 si por el contrario nos ponemos en el medio lo que estaremos es moviendo el corte sin afectar a la duración que sería lo mismo que estábamos haciendo con la herramienta de acortar y ya para finalizar para salir de este panel simplemente con la tecla exceso ya volveríamos a la línea de tiempo principal de nuestro proyecto y esto es todo por hoy espero que te hayamos servido de gran ayuda no olvides suscribirte y activar la campanita nos vemos en un próximo vídeo chao chao